... Bienvenidos al Museo Municipal, para que no me conozca mi nombre es Gloria y ya sea la responsable de hacer esta visita guiada a la obra de García Benedict. Antes de empezar, quiero públicamente dar las gracias, en primer lugar, a Héctor Benedict, que me ha ayudado muchísimo a la hora de documentarme de esa parte humana, porque para hacer esta visita me voy a apoyar en tres ejes principales. Óscar García Benedict, dentro del entorno familiar, Nacho, como gran amigo de Óscar García Benedict, que lo conoce en el 75 y no lo abandona hasta el final, y otra persona importante que me han dicho los hermanos de Nacho que forman parte de esta exposición, que es Moni. Moni es el perro de Nacho. Es importante que lo dijera, así que ahí está. Bueno, agradecer a Héctor, agradecer también a mi compañero Joaquín Brotón, que me ha ayudado también para documentarme, y comentarles que esta mañana tenía mi esquema perfecto en mi mente de cómo hacer la visita, pero esta mañana me han desbordado. Me han desbordado porque ha venido la familia y han venido amigos, y me han aportado una cantidad de documentación y de información que ahora mismo está fluyendo aquí en mi cabeza, y quiero intentar colocarla para no dejarme nada. No dejarme nada porque son matices importantes para que conozcan quién es Óscar García Benedict y por qué tenemos aquí este legado. Vamos a empezar por Óscar García Benedict. Todos, más o menos, hemos conocido su obra, hay gente más joven, quizá no la conozca, pero voy a hablarles de la parte de Óscar García Benedict que va a formar a ese artista. Óscar García Benedict se llama Benedict, renuncia a su título, a su primer apellido. Lo que les voy a contar, me ha autorizado su hermano Héctor para hablar, y me dijo que hablaba conmigo sin tapujos y sin caud. La relación que tiene Óscar con su padre es muy complicada. Es muy complicada, pero no la podemos comprar nadie, tenemos que comprenderla. Óscar nace en el seno de la familia acomodada, una familia con una posición social buena y con una educación muy subida. Nace en el año 52, ha pasado 12 años de ese año 1940, estamos saliendo, o parece que apunta, que estamos saliendo de esa posguerra, de esa guerra, y Óscar viene al mundo en el seno de esta familia y es el primogénito. Después vendrán otros cuatro hermanos más, van a separar en edad de cuatro años. Y Óscar va a pasar como en muchas familias que están en una situación buena, que existe una hermana mayor soltera y que deciden que yo cojo al mayor y lo crío yo. Pues esa es la situación que va a empezar a vivir Óscar. A Óscar, su abuela materna, su abuela Rosa, y su tía mayor, que es su tía Rosa, que es soltera, lo van a criar, es decir, lo van a apartar del resto de sus hermanos y lo van a criar. Le van a dar todo, todo porque puede y le van a dar una educación. Desde pequeño le gustaba pintar, le gustaba el dibujo. Y su abuela le compra su primera caja de color, rotuladores. Estamos hablando de los años que les estoy diciendo, de 52 al 56, al 60. En esa época, los rotuladores, una caja de colores, eso era un lujo. Entonces, quiero que sitúen la historia en este momento. Y le compra óleos. Los primeros cuadros que ha pintado para García Benedí van a ser óleos. Estos dos personajes, su abuela y su tía, van a ser claves en el desarrollo también de su obra y de su vida. Como les he dicho, renuncia al apellido de su padre, porque su padre no se va a llevar bien, porque se va a tener que enfrentar a una situación en la que hoy nos parece algo habitual, normal, en la homosexualidad. Estamos hablando de una época en la que ser homosexual no es que estuviera mal visto, es que estaba perseguido. Estaba perseguido y te metían en la cárcel. El padre se da cuenta que hay algo que no va bien, ese niño es supremogénito y no va bien, y decide que lo va a llevar a estudiar fuera. Lo saca de Valdepeñas y se lo lleva a estudiar a la sala. ¿De acuerdo? Allí se da cuenta que este niño tiene un don para pintar y pinta un mural, un mural que llama la atención del director y de los trabajadores del colegio y llaman a los padres para que lo vean. Y los padres sorprendidos van a ver que su hijo es un artista. Aún así, el padre siempre va a recriminar a su tía, a su abuela, a la abuela materna y a su hermana, que su hijo sea homosexual. Porque piensan que es la educación recibida por mujeres. Entonces, educación recibida, situación social y no aceptación de que tu hijo es como es. Nunca se va a llevar a ir con su padre y por eso va a borrar el nombre de García de su tía. Y va a ser en él. Hemos pasado esta etapa. Él se va a estudiar a Madrid. Y lo primero que hace es entrar en un colegio o un colegio mayor. Pero su tía nunca lo va a abandonar. Su tía se va a Madrid, no tiene necesidad de trabajar. Se va a Madrid y él se va a vivir con su tía. Monta su estudio, estudia bellas artes. Y todo el mundo se pregunta, bueno, que se va a estudiar y termina en Canarias terminando la carrera. Pues hoy nos hemos enterado por qué no termina la carrera en Madrid. Él estudia en Madrid y prácticamente termina, todo menos, con una asignatura. Bien, pues esa asignatura no la aprueba porque tiene un encontronazo con un profesor. Y ese profesor es un conocido pintor. Que es Villamayor. Está en la exposición. Y Villamayor dice, mirad qué membrillos, qué bien pintos los membrillos. Y Oscar, que se pasó de frenada, le dijo, ya te vale 20 años pintando membrillos. Eso le sentó a Villamayor. Y le dijo, jamás vas a aprobar mi asignatura. Y efectivamente, nunca aprobó su asignatura. Monta un estudio con otra serie de artistas. Y de estos artistas nos hace el profesor en La Laguna, en Tenerife. Y le dice, Oscar, vas a terminar la carrera. Te vas a venir y te vas a sacar esa asignatura. No te voy a aprobar por el morro. Te voy a aprobar porque eres profesional porque has estado trabajando conmigo en el estudio. Y por eso, él termina estudiando en La Laguna. Pero toda su carrera la hizo. La recopilación de ese cuaderno de dibujo, como cuando hemos sido estudiantes, nos hemos ido fuera. Y te pones a dibujar algo, tienes tu cuaderno. Y llega tu amigo y te dice, espérate, que quiero pintar yo también algo. Y te pinta y tú lo ganas. En esta exposición vamos a descubrir cuadros que no son dos pacas que ha de medir. Pero son parte de ese edad de Inácea. Porque estaban en ese cuaderno. Vamos a pasar ahora a ver la exposición. Voy a hacer el recorrido por algunos de los cuadros. Somos mucha gente, somos bastantes. Pediré que se haga otra vez otra visita. Porque no se puede percibir con la misma precisión cuando hablo de quien tengo en un cuadro. Voy a intentar lo mismo. Quiero que se me escucha bien el problema. Les voy a contar algunos detalles. Por ejemplo, ¿recuerdas las manos de Óscar García Benedit? Esas manos largas, blancas. Bien, pues esas manos, vamos a acercar por aquí. Ese tenía su tía Sole y su abuela Rosa. Su abuela Rosa era una corrobesa, una señora, señora. Y tenía unas manos blanquísimas y unos dedos larguísimos. Óscar, cuando estaba en casa de su abuela, había un cuadro de estos antiguos que había en las casas. Y la postura que tenía su abuela era esta. Con unas manos exageradamente largas. He visto el cuadro. Me gustaría que a veces me pueden dejar una foto para luego ponerla en la vitrina. Porque ilustra el porqué de las manos. Es decir, sus inicios, sus raíces, las va a llevar también a su pintura. Los de la noche, pues también en la One, por supuesto, con sus tacaneras. En la de la noche, de la noche, en la de la noche, en la de la noche, en la de la noche. En el de la noche, en el de la noche, en la noche, en el de la noche, en el de la noche. Se venden de allá. Este es el之もの, como si implica un soñar. Pero es que son los dos. Un poquipa para las manos más grandes a comparar a los ojos que tiene. De hecho, ahora, nos toman un beso para elillo. Gracias.